La policía investiga como un ataque terrorista el atropello deliberado frente al Parlamento Británico que se produjo este martes a las 7 y media de la mañana. En el incidente tres personas resultaron heridas y todas han recibido el alta médica. El conductor de 29 años y nacionalidad británica que viajaba solo y sin armas fue detenido en el lugar del atropello. De haberse producido apenas una hora más tarde habría habido mucha más gente. En el Parlamento están de vacaciones, pero todavía hay miles de personas que trabajan en los departamentos del gobierno y en el mismo Parlamento. Estamos en plena temporada turística. Aquí mismo hubo que ampliar las aceras hace dos años para hacer sitio a los numerosos visitantes que acuden a este lugar tan famoso. Así que podría haber sido mucho peor, como vimos el año pasado, con el ataque del puente de Westminster. El Comité de Emergencias Cobra de los Servicios de Seguridad Británicos se ha reunido en la tarde del martes para evaluar la situación. Como no se puede saber de dónde puede venir la amenaza, la gente tiene que seguir con sus vidas y no dejarse amedrentar por esa gente horrible. Se trata del segundo ataque frente al Parlamento de Londres en menos de dos años, tras el que dejó cinco muertos en marzo de 2017, cuando un terrorista atropelló a varias personas en el puente de Westminster y acuchilló acto seguido a un policía.